En Euskadi hemos apostado fuerte por mejorar el estado ecológico de los 55 espacios de la red europea Natura 2000. Las personas formamos parte de la naturaleza, somos una más de las especies que habitan los espacios naturales como este de Salburúa, base de nuestro bienestar. La red Natura 2000 no son reservas donde apenas se permite actividad humana. En la red Natura 2000 hay y debe haber ganadería, agricultura, pesca o turismo. Es una oportunidad para estas actividades, ayudándoles a mejorar en su compromiso con la sostenibilidad ambiental, económica y social. De hecho, algunos hábitats y algunas especies de animales y plantas silvestres dependen para su supervivencia del paisaje natural que nuestra actividad, la ganadería extensiva por ejemplo, ha generado. Eso sí, hay que respetar también los lugares que sin estar dentro de la red Natura 2000 forman parte del ciclo vital de las especies que viven en ella. Porque si le quitan el agua al río aguas arriba, mal plan, ¿no?